A donde puedes ir, donde puedes estar A donde quiera que te vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira que vendrá Profecias que se han cumplido y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no aceptas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Yres polvo, nada más Yres polvo, nada más Yres polvo, nada más Eres polvo, nada más